¡Buenos días! ¿Es retrato blado? ¿Sí se oye? ¡Acá hay video, Cleves! ¡Muy buenos días! Con el gusto de saludarnos, y como fue nuestro compromiso de que, inmediatamente después de que el señor matador el doctor Roberto Chando ya viera a conocer el gabinete y vamos a hacer lo propio. Entonces, compromiso que estamos cumpliendo en estos momentos. Inicio. Muchos de ustedes ya lo saben, pero los voy a enumerar en el principio y todos los demás. Secretario del Ayuntamiento, el maestro de ciencias, Genaro García. En la tesorería municipal, el doctor Antonio Humberto Vega Arellano. En la dirección de salud pública municipal, el doctor Ramón López Félix. En la dirección de educación, la maestra, Alba María Fierro Arroyo. En la dirección general de desarrollo social, próximamente, Secretaría del Bienestar, irá la licenciada Claudia Canto Hernández. En la dirección de desarrollo social, próximamente, dirección del bienestar, la licenciada Ana María Bojóquez. En la dirección de atención y participación ciudadana, que va a ser parte de la Secretaría del Bienestar, va el doctor Olincer Castro Marañón. En la coordinación, dirección de sindicaturas, nuestra amiga Irma Delgado. En la dirección de planeación e innovación gubernamental, que será la dirección general, porque vamos a unirla con el área de informática. Va a ir ahí la ingeniero Ivette Félix Castro. Dirección de inspección y normatividad, el licenciado Enrique López Miranda. En la dirección de asuntos jurídicos, el doctor en derecho, Dalvin y Torríos Corrales. Nuestro amigo Carlos Cota, la dirección de comunicación social. Secretario de desarrollo económico, iniciado Bernardo Javier Cárdenas Soto. En la dirección de turismo, licenciada Verónica Medel. La propuesta para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal es el doctor Tomás Román, perdón, Raúl Románillo. Julio. Julio. Julio César Románillo. Doctor en derecho, Julio César Románillo. Y para la dirección de la propia Secretaría de Seguridad Pública, el inspector Juan Manuel Figueroa Fondo. Para la dirección de Servicios Públicos Municipales, el señor Feliciano García Mendoza. Dirección General de Obras Públicas que se elevará a la Secretaría de Obras Públicas, el ingeniero Jaime Romero Barrera. A la dirección de cobranzas, la contadora pública, Alejandrina Ahumada Llanes. A la unidad de transparencia, la licenciada Carla Patricia Lárez González. A la dirección de unidad de inversión, el contador público Ernesto Guadalupe García Cota. Good morning. Las paramunicipales. Como ya lo habíamos mencionado, el Instituto Municipal de Arte y Cultura, la maestra Gladys Aidegas de Lombarreras. A la dirección general del Instituto Municipal del Deporte de AOME, el licenciado José Aureliano Valenzuela Román. A la gerencia general de la JAPAMA, ahora sí que la rica del TIRE. El maestro de ciencias, Raúl Pérez Miranda. La directora para el sistema de desarrollo integral de la familia, la señora Fernanda García Félix. La edad de comunicación social de el DIF, la licenciada Cintia Sánchez. El común, director general de la Comisión Municipal de Desarrollo en Precios y Poblados, el contador público Felipe Juárez Soto. La directora del Instituto Municipal de la Mujer, la doctora Magdalena Rocha Peña. Director del Instituto Municipal de la Juventud, el licenciado Rodolfo Ramos Monreal. Directora del Instituto para la Prevención de Adicciones del municipio de AOME. La doctora Lidia Carelli Moreno Zavala. La directora de los pueblos indígenas, la gobernadora tradicional Silvia Valenzuela Valenzuela. Y en el área de las personas desaparecidas en la búsqueda de las mismas, nuestra amiga Dulcina Barra González. Estos son los nombres de las personas que nos van a estar acompañando en la próxima administración municipal. Es obvio que faltan algunas áreas, pero mismas que ya cuando se haga la regenería administrativa, los iremos dando a conocer. ¿Qué valoro hombres y gente en la designación de estos hombres y mujeres que lo van a acompañar? Hay perfiles de todos, veo el empresarial, veo el social, por ejemplo, en Madrigal, un perfil lentamente social, veo a un enfermarro que combina ambos efectos, veo un toño que combina el empresarial con lo social. ¿Qué valoro? ¿Lo político, lo social, lo empresarial? ¿Qué valoraciones han sido un medio de los frenos? Primeramente, las valoraciones fueron las que ya he mencionado con anterioridad. Gente que convulgue y participe en la ideología política de la Cuarta Transformación. Que sean hombres y mujeres que se destaquen en las áreas donde van a estar haciendo su responsabilidad y su trabajo por ahora. Que tengan esa decisión de trabajar para el comercio en las 24 horas del día y los siete días de la semana y cada vez que sea necesario. Obviamente, hubo consensos entre principalmente los partidos políticos en los que yo participé en la campaña como es Morena y como es El Paz. Y también aquellas personas que de una manera u otra han creído en el proyecto de la Cuarta Transformación y en esta nueva etapa en la que políticamente yo me cuento. ¿Será funcionario de tres años? Yo creo que nadie tiene la posibilidad de decir que ser de tres años ni el alcalde. Así que pues ya lo vimos en este trienio hubo tres presidentes principales. Yo creo que la vida zona tiene comprada a una pero lo que sí te digo es que aquel o aquella que no cumpla los compromisos sociales y principalmente en la atención a la sociedad homense pues hasta ahí llegará. ¿Qué llamado le ha hecho a sus funcionarios alcalde? ¿Cuál es el llamado que le ha hecho a sus funcionarios? Trabajar incansablemente para cambiar el rostro del municipio. De hecho al término de esta reunión con ustedes voy a tener un curso con todos ellos aquí en uno de los salones para capacitarlos incluyo en temas de la buena atención la mejora en las prácticas para la atención al público y sobre todo para la eficiencia y la eficacia que debemos de tener como servidores públicos. Uno de los cargos clave que era desde seguridad pública y que te basaste para elegir al perfil y dices que es una propuesta ¿en qué va ese proceso de salud? Bueno déjame decirte que el doctor Julio Romanillo es un muchacho que conozco desde hace muchos años y es un doctor en Derecho tiene mucha carrera en la parte comercial y de seguridad pública fue vicefiscal en varias ocasiones es un joven que aquí de la localidad mostrense pues el puro apellido lo dice es alguien con el que tengo mucha confianza mucha comunicación por supuesto todos los exámenes de control y confianza que requieren este cargo que están avalados ya por las autoridades estatales y federales al igual que el director de seguridad pública y el inspector Juan Fuerza de abajo alcalde mencionó varias mujeres y además nuestros muertos perdón mencionó varias mujeres y en general nuestros muertos ah pues eso se trata de darle oportunidad a las nuevas generaciones independientemente de su juventud de su madurez pero yo creo que es una combinación de experiencia de ganas y de ver nuestros manos comprometidos para cuál será la mística Gerardo habrá magnas obras se enfocaron los programas sociales como lo dicta la 4T y aquí cuando fuera un gobierno estatal lo que sobresalió fueron las magnas obras o será una mezcla yo fui parte de una administración como bien lo dices hubo obras que en aquel momento eran urgentes para no no es para hombres sino para muchos municipios hoy yo creo que ya no es la necesidad ya tenemos el teatro de la ciudad ya tenemos un centro de usos múltiples ya tenemos suficiente infraestructura necesitamos poner la atención a las gentes más vulnerables a los grupos más necesitados y prácticamente por eso es que estamos elevando la dirección general de El Sol mañana la Secretaría de Bienestar para darle esa importancia que tiene la gente ya están los hombres y mujeres que lo van a acompañar el presidente ¿qué tiempo se ha propuesto a usted para que se vea el sello de Gerardo Vargas en este gobierno municipal? a partir del primer día ¿ahí empieza? sí señor así será ¿hay algún grupo antes que no hubieron en la transición y que no aparece en tu gobernador por cardenas? bueno ¿dónde lo colocaste? secretario de Economía y Promocional pero ¿y el solo que quiso cambiar? ¿quién dijo? bueno ¿y siempre presente con esa situación? ¿no? ¿algún le más el perfil para la economía? por supuesto que sí es un empresario nació como empresario y sigue como empresario ¿en caso de Ernesto García? ¿qué tiene? ¿me lo propusieron o no? no Ernesto es un buen amigo Ernesto te recuerdo que es diputado local suplente fueron propuestas mías y rindieron un excelente resultado y él tiene la capacidad ya fue diputado local conoce los cajones fue director de Edith Sol sabe que puede estar justo y ir a tocar juntos en los ciudadanos ¿tendrá libertad los funcionarios estimado presidente a partir de ahí de ese nivel hacia abajo de nombrar gente de su confianza en direcciones en subdirecciones en sus secretarías en las que se van a elevar de raíz señor? por supuesto que sí tampoco les estamos poniendo unas cadenas ahí como para que ellos no puedan tomar decisiones nomás que sí les pido que alguien nomás que no